En esta oportunidad vamos a trabajar con Poutune, así que vamos a iniciar el tutorial y como siempre accediendo desde el buscador ponemos el nombre Poutune esta es la publicidad, vamos al inicio del sitio nos vamos a encontrar con la posibilidad de registro de iniciar la sesión vamos a hacer el registro está la posibilidad siempre de con el botón derecho del mouse trabajar en español vamos a ver vamos a poner un correo alternativo dice mínimos hay caracteres vamos a poner otro indefinido y en este caso deberíamos acceder como siempre hay que mandar al correo que mandan a esta validación de la aplicación y acá vamos a ignorar el tema de que te mande publicidades y demás accedemos hasta todo para no no hay que cambiar eso continuamos y ya acá accedemos acá está justamente la cuenta o para salir de la cuenta y está nuestro nombre de usuario aquí con el correo de este momento podemos importar potum o iniciar un es perdón un powerpoint o iniciar un potum en blanco o podemos tomar alguna de las plantillas no tomen las primeras porque generalmente son como más que de publicidad que otra cosa y ahora sí vamos a trabajar estas que dicen pro si generalmente no las ponemos porque nos van a pedir así que vamos a tener que trabajar a partir de alguna que justamente no diga pro vamos a buscar todas la categoría todas ninguna particular así nos da todas las opciones vamos a ver la previa de cómo funciona esta plantilla en particular un video un texto un logo bueno supongamos que usamos debemos usar esta plantilla va a demorar este proceso de encargar todos los drivers y todos los usuarios la los recursos digamos que tiene la aplicación para trabajar bueno nos da acá como una especie de promo para usar durante tres días los elementos premium pero estos sepan que va a durar solamente tres días si en todo caso en tres días podemos editarlo y publicarlo en youtube como video y en ese caso tenemos acceso a contenido premium veamos que podemos hacer con esto siempre estén atentos a poner esta pestaña que es la que nos permite aquí acá hay una especie de de si quieren verlo digamos es un como si fuera un tutorial interno si pero bueno vamos a hacerlo un poquito más sencillo así no perdemos tiempo con eso que podemos hacer de todo fíjense varias cuestiones primero el uso muy parecido a las plantillas por ejemplo a todos los emails a todos los los powerpoint bueno a casi todos los prezi todos trabajan con esta logia ¿no? bueno recuerden esta cuestión de que se pueden ordenar como uno quisiera las plantillas en términos de si uno está primero que la O trabajar y demás alternar con eso y que tiene una variedad de interesante de 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 transiciones si siempre les voy a mostrar las que están utilizando acá vamos a pasar una transición de acá a acá y vamos a ver en un breve ejemplo que se puede hacer con ella bueno la transición digamos no fue inmunotoria vamos a poner algo un poquito más más clara estas listas son porque si queremos recorrer solamente la plantilla o que pase digamos todas las plantillas trabajadas y bueno ahí con el rodillo se vio justamente de la transición supongo como estamos trabajando en esta plantilla acá viene lo más interesante de todo el tiempo el tiempo que tenemos para usar en cada plantilla acá digamos tenemos 4 es muy cortito fíjense que se puede ampliar hasta 20 como máximo por cada plantilla cada diapositiva está limitada a 20 segundos ¿si? y obviamente que esto así como se lleva hasta 20 se puede llevar a 13 12 lo que sea ¿no? y fíjense también bueno entre todas tenemos como video completo 5 minutos es lo que nos permite la versión gratuita obviamente que también por versión gratuita nos escracha con el logo de Pauton y acá lo interesante vamos a dejarle para trabajar bien 17 segundos ¿si? entonces vamos a introducir algún pequeño objeto en principio este objeto es insertado es completamente editable acá no se nota pero es una circunferencia pero vemos esto que nos permite que nos permite fíjense que o estoy editando este o estoy editando este que nos permite esto ahí se nota ¿no? trabajar opacidad trabajar trabajar algún efecto por ejemplo añadir un sonido a la entrada de de esta esfera roja de colorarse ¿si? y a la salida también por ejemplo que salga por abajo ahora ¿qué ocurre con esto? tenemos 17 segundos completos pero yo puedo editar el tiempo de aparición y de permanencia y de salida de los objetos que estoy editando por ejemplo en este caso fíjense que acaba de el 7 al 11 acá está el icono que me marca justamente que estamos con el círculo o sea que esto cuando arranque recién va a aparecer tenemos que vamos a ponerlo de inicio para que se note solamente vamos a presentar esta la plantilla 1 noten esto ahí apareció ahí se fue por abajo sigue seguimos con esto ahí lo pausé este objeto se edita en el tiempo si yo arrastro de los 11 los pasos a los 14 segundos por ejemplo o sea que va a tener 7 segundos de permanencia pero si yo quiero también además en vez de que solamente esté de los 7 a los 14 segundos lo puedo mover a discreción y por ejemplo colocarlo al principio del movimiento de la plantilla esto es el principio básico digamos del trabajo con POPTOOL estas dos coordenadas temporales una la duración completa si yo sigo acá arrastrando ese ese elemento indicativo que nos muestra donde estamos o sea que en los 17 segundos cada objeto a introducir vamos a verlo con el otro este está completo ¿no? va a tener su duración de acuerdo al tiempo que le asignemos a cada objeto en particular o sea duración de tiempo del objeto en la duración del tiempo de la plantilla la plantilla 17 segundos pero los objetos pueden estar más o menos tiempo de lo que dura la plantilla eso lo decidimos nosotros y además lo podemos situar en cualquier momento de la plantilla como estoy haciendo ahora ¿bien? si esto siguiera por eso le pongo esta ahora ahora está en esta y acaba de pasar a esta obviamente que yo puedo incorporar las plantillas que quiero acá lo que se hizo fue incorporar plantillas en blanco nos vienen al pelo ¿para qué? para ver muchas cuestiones por ejemplo títulos yo agrego un título lo edito le doy opacidad siempre que esté seleccionado puedo cambiarlo de color siempre que esté seleccionado puedo darle mayor tamaño cursiva negrita o justificarlo o centrarlo o hacerlo por derecha hacia izquierda como queramos digamos alinearlo vamos a introducir algún objeto otro tiene muchos por ejemplo este con el traductor se corrige bueno este objeto también va a tener si está seleccionado su duración y lo vamos a poder hacer aparecer en cualquier lugar o sea que fue el segundo 2 al segundo 5 si está seleccionado además podemos hacer otras cosas en este caso si 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 estas son estas son solamente se permiten con el tipo de recuadro ¿no? recuerden que esto es editable están seleccionados vamos a trabajar otras cuestiones añade en mano el objeto como ven ahora fue ingresada con esa manita ¿no? es un efecto que vamos a poner tanto de inicio como de salida mi hermano otra para que se note bien el efecto ¿sí? y que podemos hacer además vamos a ingresar otro elemento por ejemplo alguno de estos personajes ¿qué podemos hacer? por lo pronto cambiar las opciones que tienen ¿no? de estado de ánimo y demás por ejemplo por ejemplo a cada mecanografía por ejemplo a cada mecanografía pero además esta cuestión de ¿se habilitamos acá? mami 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 ¿se habilitamos? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Miren cómo se trabajaba. Imagen de un punto a otro y se mantiene de acuerdo al tiempo que está hacinado, acuérdense que acá está marcando el tiempo que tiene desplazamiento, pero acá está marcando el tiempo que tiene duración, acuérdense que esto se puede desplazar. Bueno, posibilidades varias, la posibilidad de elegir una imagen de las que tiene disponible, de buscar, cargar nuestras imágenes. Sí, cargó imagen. Estas que son también para traer imagen, pero que nos dan un marco. Aquí podemos traer el perrito y la parte realmente que es editable dentro de lo que sería este marco. Este marco no nos da opciones de color, fíjense, o sea, el marco es marco, no tiene para cambiarlo, pero sí tiene estas funciones, digamos, de que puede ser puesto atrás. En este caso nos va a quedar atrás de la imagen, fíjense. Vamos a sacar la deuda para no confundir. Y en este caso deberíamos darle otro fondo de color opera que se note, ¿no? Que está un poco más blanco. Y acá nos quedó superpuesto, como le buscamos que se vaya para abajo. Nos quedó el texto por encima. Y entonces podemos ahí hacer una mínima edición. Esto también se desplaza y se desplaza, obviamente. Depende del objeto seleccionado, ¿no? Bueno. Sin querer hicimos una mínima narrativa que podría ser una campaña de búsqueda de mascota o de cuidado de mascota. De forma, dijimos, teníamos estas, pero queremos muchas más. Accesorios, caracteres, sonidos. Gratis, ¿no? Obviamente. Posibilidad, digamos, de grabar voz. Posibilidad de seleccionar música, agregarla. ¿Sí? Subir desde un archivo MP3 que tengamos. No lo voy a hacer por el tiempo que lleva. Pero se puede insertar música. Voz. Si, por ejemplo, tenemos una voz en off. ¿Sí? Añadir voz. Por ejemplo, desde el momento que podamos grabar. No lo voy a hacer ahora. O subir algo que ya tengamos como sonido MP3, por ejemplo. O de aplicaciones que son específicas. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en otro en blanco. Así se nota bien. Vamos a la posibilidad, digamos, de colocar algún video. Esto puede haber un poco de tiempo. No lo voy a hacer, ni lo voy a hacer ahora mismo. Y, por ejemplo. Ahora, si yo voy a hacer un poco de tiempo. Vamos a ponerlo en otro. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en otro. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en otro. pesado con un vídeo pero tampoco es tanto sí posibilidades realmente varias de introducir vamos a trabajar una en blanco para que se no tenga el efecto esta la hemos trabajado por ejemplo para presentaciones del curso una parecida bueno salvar quiere decir guardar ¿no? ahí está salvado y acá si dejamos muestro algo antes y ya con esto despido esto ¿qué es? esto tiene estilos ¿no? estábamos en mirada a real supónganse que elegimos otro estilo ¿qué nos permite? nos permite que vamos a tener un borde moderno ¿no? no vamos a tener otros elementos en los caracteres por ejemplo que son distintos a los que teníamos ¿no? fíjense elementos que no estaban en el estilo original que era este sí y que ahora tenemos disponibles o sea que acá tenemos opción de cambiar los estilos y los personajes tenemos que hacer las opciones para cada caso pues podemos optar por todas las opciones que tiene estas actitudes por ejemplo a partir de este elemento ¿sí? y inclusive cambiar el lugar y como ya sabemos trabajar su opacidad como ya sabemos desplazarlo de un punto A a un punto B todo esto nos posibilita digamos que podamos hacer muchas cosas dentro de vídeo por ejemplo ¿qué quiere decir? que hay texto que está animado entonces uno trabaja cualquier forma textual y ya está animada vamos a poner un fondo negro para que se note o elegir un fondo ¿no? puede ser otra opción por ejemplo a partir de vídeos pues bueno o sea, texto digamos con cierta animación bueno, montones de opciones cada una de estas ustedes las pueden los fondos de imagen las pueden recorrer para tener opciones múltiples de acuerdo al tipo de presentación que quieran hacer en este caso gastronómica pero pueden ser más tipos escolares ¿sí? bueno, lo que quieran en términos de posibilidades de incorporar cosas lo importante es que sepamos que cada elemento que entra a la plantilla bueno, de todas formas animada bueno, sigo, sigo y me sigo ocupando y sigo metiendo elementos pero cada elemento que entra en la plantilla sepamos que es un objeto que se puede animar que dispone de un tiempo que puede entrar con un efecto y salir con otro me parece que con esto digamos, tenemos un buen panorama de que se puede hacer esto tiene un auto guardado pero ya está guardado solo y acá viene la parte de la vista previa de importación nos tira un previo fíjense el tiempo de operación un número 52 total ¿y qué pasaría si le dijéramos de exportar? ¿cómo se puede hacer? por ejemplo a partir de YouTube yo tengo mi cuenta esto es algo también vamos a trabajar permitimos permitimos que publique Pautun a partir de mi cuenta lo dejamos en público próximo le ponemos un título le ponemos aquí una pequeña descripción una categoría una categoría por ejemplo educación público y demás salvamos proxy como queremos no nos va a dejar en 1080 pero si lo vamos a poder grabar en 720 o una versión menor pero la que no vamos a elegir claramente es la de 480 720 se podría ver relativamente bien se puede ver en todos los dispositivos nos da la opción de editar y demás desde editando y también esto de por ejemplo compartirlo a partir de un enlace o por correo o por redes sociales bueno creo que tenemos un programa bastante completo de cómo usar esta herramienta que es la más interesante la que más nos permite hacer cosas es el tema del Pautun si vamos a ver editarlo nuevamente con los recursos que queramos opciones nuevamente les decía para compartir la de embeber por ejemplo a partir le seleccionamos el modo y podemos copiar el embeber para apagarlo por ejemplo en áreas virtuales en blogs y demás y nos va a aparecer una miniatura con el enlace a esta producción que vamos a hacer bueno espero que haya sido lo más claro posible perdón la extensión pero bueno lleva un tiempito comentar todo lo que tiene que ser como posibilidades nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver